¡Let's go! Chicos y chicas, los animales han tomado el control de Skin Club y han creado cajas con skins increíbles. Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, jueves de locura, hoy vamos a abrir todas las cajas que han salido de CSGO desde la última hasta la primera. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Aquí, como veis, tengo todas las llaves y por consiguiente todas las cajas. Si no me equivoco, son como 34 cajas. ¿Qué es lo que he hecho? Comprar un par de cada una esperando que nos toque algo. Así que vamos al lío, vamos a ver si nos toca algo y mientras hablemos de la vida. Y es que chicos y chicas, mil disculpas. Ayer no pude traeros contenido al canal y básicamente fue porque Counter Strike estaba roto. Y es que lleva unos días últimamente que va todo fatal. Los inventarios muy mal. Hay gente que cuando vende skins le desaparece la skin y no aparece el dinero. O sea, cosas muy, muy locas. Así que básicamente ayer quería hacer un vídeo de, pues eso, ¿no? Abriendo cajas y me parece que tenía otro pensado. Sí, comprando todas las estrellas posibles para intentar que me toque algo de la operación. Pero no pude hacer nada. Eso sí, ya he empezado los directos pasándome las misiones de la operación para conseguir esa moneda de diamante. Así que no olvidéis pasaros por mi canal de Twitch porque estaré bastante tardes jugando con Counter Strike ya que esto se acaba el día 30 de abril, ¿no? La operación. Tenemos poquito tiempo. Así que vamos a por esa moneda de diamante como os prometí. Ya me diréis también si queréis vídeos en plan modo resumen, pero es que hay misiones que son muy divertidas. Otras veces son un coñazo. No sé cuáles os gustaría que más os trajese. Iba a grabar con Stax las misiones estas que son de la primera y de la última semana, pero es que a Stax le han detectado otra hernia, tío. Creo que es una hernia, ¿no? Creo que sí. Y bueno, va a tener que pasar por quirófano de nuevo. Desde aquí le mando muchísimo, muchísimo ánimo. Y esas misiones, no sé con quién os gustaría que las hiciera, pero también decidme en los comentarios si es que queréis ese contenido, las misiones de Guardian, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar también un poquito, chavales, de... Bueno, se acaba la operación. ¿Y ahora qué, no? Valve, nos tienes que dar algo. Si está tan mal el Counter Strike, por cuenta, últimamente es que va horrible. O sea, no se puede hacer nada. Los servidores mal, los inventarios mal. ¿Será que Valve está tramando algo? He intentado ver las páginas, bueno, la gente que suele filtrar movidas y no han dicho nada. No saben tampoco por qué está yendo tan tan mal. Por lo tanto, ¿qué molaría que hiciera Valve? Yo, desde luego, lo que más me gustaría es... Lo primero, supongo que a lo mejor un poco de cambios de mapas, ¿no? Vimos el otro día que hicieron el Ablaspro, eh... Ha sido el Ablaspro, ¿no? No, me equivoco. Fueron en las finales de la S Pro League. No, fueron en las finales de la S Pro League que jugaron Tuscan. ¿Eso significa que Valve está pensando poner a Tuscan como mapa competitivo y quitar, por ejemplo, Mirage? Porque Mirage lo tienen que arreglar. O sea, todo el mundo sabe que el rework está en camino. Lo que pasa es que, claro, lo tendrán que quitar el mapa competitivo. Pues, puede ser. O sea, a mí personalmente me encantaría ver Tuscan de nuevo de vuelta en el map full competitivo. No sé vosotros qué opináis. Decidme en los comentarios, por favor, pero sería increíble. ¿Qué más cosillas estaría bien? Pues el nuevo motográfico, ¿no? Que lo llevaba pidiendo por no sé cuánto tiempo. Que se supone que están trabajando en ello. Pero aquí, chavales, yo no veo nada mal de... Tráenos, por Dios, el nuevo motográfico que lo estoy esperando con muchísimas ganas. Yo pienso que eso va a ser... Pues ahora está Valoran y ellos están como compitiendo. Evidentemente, Counter Strike sigue siendo el número uno por antigüedad. Pero no se pueden, como digo, calmar, dejar que el tiempo pase y no hacer nada. Evidentemente, tienen que dar un golpe sobre la mesa. Y espero de corazón que sea, por favor, con ese nuevo motor gráfico. Porque qué más cosas podemos pedir, ¿no? Cajas, pero eso no ayuda nada al juego, no aporta nada. Así que, por lo tanto, eso yo de momento lo descarto. También dijeron que lo que planea... Bueno, eso lo dijeron hace meses, antes de que saliera esa operación, ¿vale? Decían que las operaciones iban a ser más regulares. Eso quiere decir que habrá como tres operaciones por año, dos operaciones por año. No tengo ni idea. Pero lo que sí está claro es que la operación acaba en abril. Es de estos primeros cuatro meses que no hemos tenido absolutamente nada. O sea, las cosas como son. Bueno, primera arma bonita. Bien. Una diezmador. Está muy, muy bien. Fiel Testel. No ha sido el mejor estado del mundo, pero bueno. A ver si me tocó unos guantes. Primera caja de guantes que creo que abro. Y, como se iba diciendo, veremos, ¿no? Veremos si es algo del estilo. A mí, desde luego, me encantaría. O sea, ¿y qué más podemos decir? Yo creo que ya está, ¿no? Porque nuevas armas y todo eso pasamos. Lo de los mapas, si es algo que queremos. Bueno, evidentemente, ya. Si meten algo contra los hackers. O sea, yo me hago aquí, chavales. Vamos. Un homenaje por todo lo alto. Es que es lo que queremos, ¿no? Por favor. Meterle caña a los hackers. Es horrible. O sea, vosotros, como... Bueno, la gente que me ve de normal y ve mi serie cazando hackers. Es horrible esa serie. Es horrible porque me tiro horas. Horas porque todo el rato tocan peonzas. Es muy, muy, muy horrible. Así que, bueno, esperemos de corazón que hagan algo respecto a eso. Y... ¿Qué más cosillas os puedo comentar mientras abrimos estas cajas? Bueno, la que se ha liado con las cápsulas, ¿no? Hay mucha gente que invirtió muchísimo dinero en esas pegatinas doradas. Espero de corazón que no haya aquí un suscriptor que lo hiciera. Y claro, ¿qué ha pasado? Que la cápsula la han bajado en precio ridículo. Yo creo que la cápsula es el mayor descuento de la historia, posiblemente, ¿no? Porque el precio es demasiado, demasiado bajo. Y... Guau, se ha liado. Claro, imaginaros, gente que ha pagado miles de dólares. Literal, miles de dólares. Y ven que de repente la cápsula vale céntimos, ¿no? Pues claro, evidentemente. Mucha más gente va a abrir esas cápsulas. Mucha más gente va a sacar pegatinas doradas. Y se les ha liado. Se les ha liado bastante. Así que, por lo tanto, pues... Esas cosas... Es lo malo de invertir en CSGO, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a invertir en CSGO. Pero hay cosas más peligrosas que otras. Y haber invertido en una cápsula que aún no se sabía que se iba a cambiar de precio. Porque, claro, ¿recordáis cuando Valve hizo eso de limitar los tradeos, no? En plan que tienes que esperar siete días para poder tradear. Que eso era para, básicamente, intentar eliminar todas las páginas de... De apuestas, de skins. Pues, ¿qué pasó? Pues que el precio bajó una barbaridad. Cuando un arma a lo mejor te valía... Yo que se vamos a poner mil euros... Pasó a valer... Trescientos, cuatrocientos. Porque, claro, la gente tenía mucho miedo. De decir, hostias. A lo mejor no las voy a poder vender por dinero real. Quítamelas. Me están quemando. Quiero deshacerme de ellas. Y hubo muchísima gente que perdió dinero. Pero ahora fijaros cómo está el tema de las skins. Que está... Vamos. O sea, hay una inflación. Yo pienso que están bastante, bastante, bastante caras. Y todo ha sido por el mercado chino. O sea, el precio de las skins ahora es desorbitado. Desde mi punto de vista. Cuando un Asimov... Cuando yo me metí a jugar a Contenestria. Ahí valía... Yo qué sé. Sus treinta euros. Creo. Me enfiado treinta euros. A lo mejor un poquito más de treinta euros. No recuerdo bien. Ahora te vale setenta. Ya estamos hablando de que... Pues llevo jugando Contenestria. Si no me equivoco. A cinco o seis años ha habido más que... Un aumento más del doble. Veremos también... Ay, ha pasado una roja. Quiero que me toque algo. Estoy abriendo muchas cajas. Setenta. Eh... Como se iba diciendo. Eh... Vamos a ver con el nuevo motográfico, ¿no? O si sacan un Contenestrike. Habrá una base de skins. Eso se puede hacer. Eh... Porque claro, imaginaros... Os pongo un ejemplo. La Globface, ¿no? Que es una de las primeras pistolas. La Globface valía nada y menos. Y ahora está casi en mil dólares. Imagínate que esa arma, que es antiquísima. Claro, es de las primeras que salieron de juego. En otro Contenestrike. Eso sería una auténtica brutalidad. Yo supongo que pasará eso, ¿no? Porque la gente se ha gastado dinero al fin y al cabo. Y hay gente que, como digo, que tiene cientos de miles de dólares. Y eso Valve tiene que tenerlo muy, muy en cuenta. Aunque no tiene muy en cuenta la comunidad. En realidad, seamos honestos. Pero bueno, en algo tienen que fijarse, por favor. Y bueno, ya nos acercamos. Ay, esa Glob me encanta. En terreno pantanoso, chicos y chicas. Aquí están las cajas más caras. Cajas que me han costado cada una 25 euros. O sea, la Bravo. Vamos a ver si podemos conseguir esa Fire Serpent. Sería increíble. Yo tenía en mi cabeza a lo mejor un cuchillito. No parece que sea el día. Eso sí, si en la Bravo me tiene que tocar algo, que sea la Fire Serpent. Porque recuerdo, mira, otra rosa. Recuerdo que me tocó un cuchillo en una caja Bravo. Pero un cuchillo que valía... Una mierda, no valía ni 100 euros. Y era como, tío. Mira, por ahí tiene que pasar siempre la Ucamaleon. La Ucamaleon tiene un protagonismo en mi canal. No sé qué le pasa. Y bueno, recuerdo también la apuesta esa que tenía yo, chicos y chicas. No sé si recordáis que si llegaban millones de suscriptores en el canal de Counter-Strike. Me iba a tatuar el camaleón. De momento pinta complicado, ¿no? La cosa con Counter-Strike se ha calmado un poquito en YouTube. Y ahora crecer cuesta bastante. Pero sí que estamos cerca, si no me equivoco, del medio millón, ¿no? Que eso sí será una cosa a tener muy, muy en cuenta. Bueno, espérate. Vamos a ver los suscriptores que tengo, porque ahora mismo no caigo. Pero estamos como en 475.000. O sea, espero. Ojalá que para este año tengamos, chicos y chicas, ese preciado medio millón. Que sería, desde luego, un hito. ¿Vale? Pues sigamos abriendo cajas. ¿Vale? Tocan abrir, si no me equivoco, estas de aquí. Ya, como digo, empezamos en terreno apartanoso. Aquí sé que me podría tocar un cuchillo. Pero, estas cajas creo que están alrededor de 5 euros. Pues ya nos estamos acercando al final. Esto está siendo, pero vamos, un desastre muy, muy heavy. Mira, va. Esta es la caja de pistolas. No sé si alguna vez la habíais visto, pero solo hay pistolas en esta caja. Bueno, no está mal. No está mal. Vale, vamos ahora con esta caja que creo que vale 25 pavos. La colmena eléctrica, la... Esta, esta, esta deagle, ¿sabéis por qué se paga muchísimo? Porque como acabáis de ver, solo hay una roja. Se supone que cuantas menos rojas hay, es más probable. Y está el dicho, ¿no? Que te toque el arma que tú quieres. Pero básicamente el porcentaje es igual. Pero mucha gente cree en ese, en ese mito. Vale. Estas ya son armas de 25 pavos. Al igual que las de antes, solo hay una roja. Y por eso esta caja se paga más. De aquí me parece... No, no, me parece que tengo que comprar cuatro llaves. Disculpad. Espero que vaya. Porque como digo, o sea... Ayer era imposible comprar nada. Imposible. Ya va. Ahí lo tenemos. ¡Bien! Ha ido. Venga, va. Ya regálame una rosa, yo sería feliz. Pero venga, ya que te estiras... Nada. Un azul. Luego, claro, me tocará hacer contratos. Que eso lo haré fuera de cámara. Tarda igual lo mejor en el streaming mientras hago las misiones de la operación. Que ya llevo completadas tres semanas. Me quedan otras trece. Pues aquí no hay nada. Ya toca la bravo. No me jodas. Ya toca la bravo, tío. ¡Oh! Tengo miedo. Son 27 pavos en cada una. Como sabéis, la Fireshipping, Grafito, P2000, P90 Emeraldas. Alguna de esas, por favor. Que se haga el opening rentable, ¿no? Que pedir rentabilidad. Por eso abrimos jugas en el King Club, chicos y chicas. Porque esto es un desastre. O sea, esto es palmar dinero. Sí o sí. Por favor, algo. La puta veneta dos veces. Nos quedan cuatro cajas. Pero en fin. Hacer estas cosas siempre molan. Es algo único. Y es algo que espero que agradezcáis con un pedazo de like. La semana que viene, ya que quedará muy poco para que acabe la operación. Mi idea es abrir mil estrellas de la operación buscando las mejores armas. Así que vamos a ver si tenemos más suerte que el día de hoy. Pero si ya ha abierto unas... ¿Cuántas llaves tengo que pagar, tío? ¿Me he gastado? No sé cuánto me habré gastado. Pero yo creo que ha estado cerca de los 250-300 euros. Bueno, aquí. Si me toca una Cablugem. Por pedir, ¿no? Por pedir. Bueno, me toca un azul. Y por último, chicos y chicas. Con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. Vamos a hacer un breve balance de lo que nos ha salido. Pero ya podéis imaginar que ha sido un desastre, la verdad. Solo una rosa. No, dos rosas, disculpad. Y creo que... Un par de moradas, si acaso. Y el resto... Abrí cajas en G-Club. O sea, vale que haya promociones. Pero es que la verdad. Es que se pierdan muchísimo dinero de aquí. En fin. De corazón, millones de gracias por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.